En otras noticias, en Colombia, según los datos entregados por entidades de salud, el porcentaje de fumadores bajó de un 17% a un 10%. Sin embargo, dejar de fumar no es tan sencillo. Por eso, aquí les presentamos el contexto que se vive en el país frente al consumo del tabaco. En Colombia, cerca de 4 millones de personas consumen tabaco. De estos, 34.800 personas mueren anualmente debido a enfermedades asociadas al tabaquismo. El tabaquismo es una epidemia. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. El tabaquismo es una de las causas de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y del cáncer. Actualmente es un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de complicaciones por COVID-19 cuando se afecta el pulmón. Según cifras de la Liga Colombiana contra el Cáncer, dos millones de colombianos quieren dejar de fumar. Ante este panorama se adelantan campañas y programas que ayudan a estas personas a mejorar su calidad de vida. Por eso la Liga Colombiana contra el Cáncer ha lanzado su campaña Adiós a una Relación Tóxica. Y en el marco de esta campaña está lanzando su servicio de cesación, que será un conjunto de medidas al alcance de todos los fumadores que quieran dejar de fumar, que van a recibir consejería rápida y ayuda farmacológica en los casos en que lo necesiten y todo tipo de apoyo. En nuestro hospital, que es el Erasmo Meos, tenemos una incidencia de diagnóstico tardío del cáncer de pulmón relacionado con el tabaquismo principalmente. Y esa supervivencia de esos pacientes a un año está en un promedio de un 50%. Por lo tanto, esto es una condición muy grave. Generar conciencia sobre el impacto del tabaco no es solo en temas de salud, sino económicos. El tabaco le cuesta a Colombia 17 billones de pesos al año. El tabaco le cuesta a Colombia 17 billones de pesos al año.